Hola que tal, soy Jan y bienvenidos a mi canal JanFootballTV, comencemos Nominados al mejor jugador de la UEFA Erling Haaland, Kevin De Bruyne y Lionel Messi Y la pregunta que me hago, ¿habrá show? ¿habrá sorpresa? Para mi el evidente ganador de este torfeo, de este premio es Erling Haaland Y lo voy a explicar muy simple Erling Haaland, más allá del triplete, fue goleador de la Champions y goleador de la Liga Teniendo más goles que partidos jugados en ambas competiciones Erling Haaland hizo 12 goles en 11 partidos, hizo un gol más que partidos jugados Y en la Liga de Inglaterra, en la Premier League, hizo 36 goles en 35 partidos Es decir, hizo un gol más que partidos jugados Si estos no son datos brutales, no sé que lo sean De hecho, en la Premier League, pasaron killers como lo ha sido Luis Suárez Como Cristiano Ronaldo, Titi Henry, Michael Owen Muchísimos jugadores de muchísima calidad han pasado por la Premier League Y esta temporada, Erling Haaland rompió el récord de la mayor cantidad de goles En una sola temporada en la Premier League Si eso no es mérito suficiente para ganar al mejor jugador de la UEFA Y el Balón de Oro, no sé que lo sea Porque el que gana este premio individual Tiene que tener ciertos requisitos Número 1, ganar títulos colectivos Más tener números individuales La única forma que a pesar de no tener títulos colectivos Y con números individuales, gané un Balón de Oro O un jugador, un mejor jugador de la UEFA Es porque los números individuales fueron absolutamente una locura Como lo fue Messi en el 2012, en el 2010 Que a pesar de que Iniesta ganó el Mundial Los números de Messi en el 2010 fueron estratosféricos Igual que Cristiano Ronaldo en el 2013 Si, Ribery ganó todos los títulos Pero a nivel individual Cristiano triplicaba en goles a Ribery Entonces, esto no es al mejor jugador colectivo Es al mejor jugador individual Individual La estrella de ese Bayern Múnich no era Ribery Era el colectivo La estrella de ese Real Madrid era Cristiano Ronaldo La estrella de ese Barcelona no era Iniesta Iniesta no era la estrella del 2010 Era el Barcelona, nunca lo fue La estrella siempre fue Messi Porque Messi era quien hacía la mayor cantidad de goles De hecho Messi tiene más asistencia Que Iniesta y que Xavi Entonces, obviamente Iniesta y Xavi Le ayudaban muchísimo a Messi Pero no les da para Quitarle ese protagonismo Porque los números fueron estratosféricos Recordemos algo Cristiano y Messi Han pasado Las estadísticas a otro nivel Ante un jugador Con tener 20-30 goles En una temporada Era un buenísimo jugador Era de la élite Y Cristiano y Messi La pasaban de 50 goles Prácticamente duplicaban esa cifra Ahora un jugador de élite Bueno, al nivel de Cristiano y Messi Tiene que hacer 45-50 goles por temporada Y son muy pocos que los han hecho Y adivinen quién ha sido ese jugador Pues Erling Haaland Erling Haaland Tiene más de 50 goles esta temporada Ha sido goleador Tanto de la Premier League Como de la Champions Es un killer total Tiene los números de Messi Y de Cristiano Tanto del 2013 de Cristiano Tanto del 2010 de Messi Por eso es que yo pienso Que a pesar De que Messi ganó el Mundial Haaland tiene que ganar El Balón de Oro Haaland tiene que ganar El mejor jugador de la UEFA ¿Por qué? Porque los números individuales Son brutalidad Y aparte que se complementan Con los títulos colectivos O sea, si Cristiano y Messi Lo ganaron con títulos Individuales Con números individuales Imagínate Haaland Que combina los dos perfectamente Combina la cantidad de títulos En el club Con la cantidad de récord Y de tabla goleadora A nivel individual Es que no hay excusa Tiene que ser Erling Haaland Messi hizo apenas 16 goles En la liga francesa Que es una liga de granjero Y es Messi Por el amor de Dios Messi en esa liga Es para que hubiese hecho Mínimo 30 goles Se quedó a 14 goles De lo que debería ser El estándar para Messi Y para cualquier otro jugador Que aspire A ganar el Balón de Oro Porque yo recuerdo Que en su momento Eslata hizo 46 goles Y todos menospreciaron Esos 46 goles Que hizo Eslata En la liga francesa ¿Por qué? Porque era la liga francesa Y ahora resulta que Messi Hace ni la mitad De lo que hizo Eslata Hace solamente 16 goles Y ya eso le va a bastar Para cubrir A Messi Para que sea Balón de Oro No tiene ninguna lógica No tiene ningún sentido Ahora vamos con Kevin De Bruyne Que creo que es Un tremendísimo jugador Tiene los mismos títulos Que Haaland Pero es que el número No le da Sinceramente No le da Y si Sé que Kevin De Bruyne Le aporta muchos juegos Más que números Pero tristemente O para bien O para mal Desde la llegada De Messi Y la llegada De Cristiano Ronaldo Al fútbol Los números Del futbolista Tienen que ser brutales Para poder ganarse Un Balón de Oro Porque ellos subieron La escala Subieron el nivel A lo que es Un Balón de Oro Y a lo que es El mejor valor de la UEFA Es así de simple Y bueno Esta es la opinión Que yo quería dar Espero que les haya gustado Y si no No tengo ningún problema Comparte tu opinión En los comentarios Y hasta la Próxima